El objetivo del curso, de este curso de búsqueda y detección canina Método Arcon es potenciar el salvamento de vida. Al estar el perro más concentrado, lo que aumenta es el rendimiento perceptivo olorífero por parte del perro, logrando mayor rapidez y eficacia en lo que es la búsqueda y la localización de las personas que quedan con vidas sepultadas. El propósito de este fortalecimiento es poder generar las capacidades institucionales para cumplir el objetivo más importante de todos. Estos perros están entrenados para salvar vidas. Hoy hemos realizado un ejercicio de búsqueda y detección canina, donde se ha sepultado una persona totalmente ajena al curso y los perros, como han podido constatar, han realizado la operación de búsqueda de forma muy rápida, totalmente concentrada, localizando a la persona mediante la emisión del ladrido. Queremos agradecer por este proyecto en cabeza de la Embajada Americana, que nos va a fortalecer este componente de búsqueda y rescate canino para salvar vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!